Altas copas de los árboles me miran y van a llorar Se secaron en los barrios y también en este restaurante Se caen las hojas, no queda nada que comer Y si pienso un poco, no debería comer a aquello que me iría a llorar No sé qué voy a almorzar, hasta se me acabó el pan Para engañar la tripa que se engaña con cosas como esta Y hasta se me acabó el mar, los peces nadaron lejos Para escapar de esas voces que parecen tan humanas Tan humanas Altas copas y sus letras que yo nunca pude ordenar Palabras livianas, dieta blanda, consome para callar Ah, se caen las hojas, no queda nada que comer Y si pienso un poco, no debería comer a aquello que me iría a llorar No sé qué voy a almorzar, hasta se me acabó el pan Para engañar la tripa que se engaña con cosas como esta Y hasta se me acabó el mar, los peces nadaron lejos Para escapar de esas voces que parecen tan humanas Tan humanas Tan humanas Tan humanas Se me olvidó la sal Sin sabor quedaron los recuerdos de la humanidad Que tanto iba a lograr pero no tomamos en cuenta La astucia de la tormenta me lo dijo mi mamá No vamos a poder ni almozar Altas copas de los árboles me miran y voy a llorar